Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy estaremos hablando acerca del evento final y de la confirmación que ya tenemos ahora mismo Jacobo a que te refieres con todo esto y mas? Pues bueno eres quien esta ocasión con la llegada de la nueva actualización 20.40 que bueno como todos ustedes estarán viendo por el canal hemos estado trayéndoles bastante contenido bueno se nos ha revelado de manera oficial que si tendremos evento final y bueno también en un rato mas les traeré todos los cambios en la nueva actualización 20.40 para que ustedes sepan todo el contenido nuevo que acaba de llegar primero que tal y primero que nada les quiero recordar amiguitos ya saben que se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite en el botón de apoyo a un creador y utilizar mi código de creador JacoboYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo mas contenido todos los dias y el mejor contenido posible y bueno también de una vez ya que estan por aqui les recuerdo que se pueden estar suscribiendo al canal con la campanita activada, pegarle un bonito like de igual manera a este video y compartirlo con todos sus amigos ya saben no les cuesta nada, también acaba de llegar un nuevo estilo para el club de Fortnite que bueno ya para todas las personitas ya fue entregado, ustedes lo pueden estar observando aqui asi que bueno vayan a conseguir su estilo bueno secundario le podríamos decir de esta nueva skin, ahora si comencemos y es que en esta ocasión como te digo amiguitos ya se nos ha revelado de manera oficial que tendremos evento final, a que me refiero con todo esto bueno ahorita vendrán, bueno verán ahorita por pantalla lo que vendría siendo todo acerca del evento final muchos bueno como animaciones, muchas cosas que en esta ocasión el evento final en los archivos de Fortnite tendría como el nombre armadillo en el cual bueno tendremos un evento final bastante increible aun no se y tambien ya sacaron un pequeño teaser trailer de emoción ya tambien ya lo tienen subido por el canal para que vayan y lo vean y es que en esta ocasión de esta manera estaríamos viendo el evento final yo se que es una locura y tal vez esta imagen no haga que me creas tanto pero bueno vamos a pasar rapidamente a lo que vendría siendo el video que hay video obviamente de como se vera el evento final de Fortnite asi que vayanse preparando porque cuando llegue esto va a ser increible obviamente yo voy a estar en directo y todo ese rollo y bueno cuando ya sepamos mas informacion acerca de la fecha y de los horarios aqui por el canal lo van a tener obviamente subido para que simplemente ustedes esten al pendiente de cuando yo vaya a publicar este video ya que la verdad es que les digo que se viene bastante contenido y bastante increible pero bueno miren aqui se pueden dar un pequeño como detalle de todo lo que se va a venir la verdad es que se ve increible todo lo que va a llegar va a ser como un segundo dispositivo de Doomsday y no nada mas eso sino que tambien pues obviamente tendremos como posiblemente una pelea entre bueno lo que vendría siendo el robot el de este contra Katus todavia no se sabe pero bueno vamos a esperar a ver que es lo que sucede mientras tanto quiero saber en los comentarios que tan emocionado estan ustedes como les digo cuando se sepa fecha y hora se los traire por el canal asi que les recomiendo que por ese mismo motivo ustedes esten suscritos con la campanita activada para que nunca se pierdan de ninguna novedad esto seria todo nos vemos en la proxima bye bye amiguitos gracias